Como tomas las vitaminas, podrías estar haciéndote más daño que bien. En este video te voy a explicar cómo se deben tomar las vitaminas, cuáles son las vitaminas en general y cuál es el mejor momento de consumo para ellas y cuáles no deberías mezclar. Tenemos 13 vitaminas que el cuerpo humano necesita y que debe absorber. Algunas de ellas son hidrosolubles y otras son liposolubles. ¿Cuál es la diferencia? Las hidrosolubles tienen a solubinzance en agua. ¿Cuáles son estas? Todas las que llamamos del complejo B. Vitamina B1, B2, B3, B4, ácido fólico. Todas ellas son solubles en agua. Entonces, para el organismo es mucho más fácil absorber este tipo de nutrientes. Es súper importante que la hidratación exista para que tu cuerpo pueda absorber este tipo de nutrientes. Por eso, en algunas dietas, en algunos tipos de alimentación que son muy bajos en carbohidratos, estas vitaminas tienen dificultad para absorberse porque los hidratos de carbono son hidrógeno, oxígeno y carbono. Y el OH pertenece a la molécula del agua. Entonces, tu cuerpo cuando tiene muy baja cantidad de carbohidratos en una alimentación, lo que hace es que le toma o le cuesta dificultad absorber estos nutrientes. Por otro lado, las liposolubles son 4, A, D, E y K. Estas vitaminas son fundamentales en los procesos hormonales. Participan incluso en procesos metabólicos y se llegan a comportar, por ejemplo, la vitamina D se llega a comportar como una hormona. Estas se solubilizan, como su nombre lo dice, en aceite, en lípidos dentro del organismo. Entonces, por eso, la diferencia en los procesos absortivos, tanto en las vitaminas hidrosolubles como liposolubles, es muy diferente. Las vitaminas liposolubles debemos consumirlas con alimentos que sean ricos en grasa. Es fundamental que cuando nosotros consumamos este tipo de nutrientes, haya presencia de grasas en la dieta para facilitar su proceso absortivo. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que estas son muy fáciles de absorber y además que tu cuerpo toma las que necesita y lo que no necesita, lo desecha. La única vitamina que puede llegar a generar algo de concentración en tu cuerpo es la vitamina B12, en algunos casos muy puntuales y en algunas alteraciones metabólicas muy puntuales. Así que la dieta, el tipo de alimentación que tú llevas y obviamente la disponibilidad de esos nutrientes, es fundamental para que tú tengas una buena, no solamente absorción, sino buena cantidad de estos nutrientes en tu organismo. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de un concepto que es la visión de túnel de la nutrición. Hoy en día, muchas personas piensan que si hay una deficiencia de nutriente, entonces debería suplementarme con ese nutriente. Y resulta que lamentablemente en nutrición esto no sucede. No necesariamente es así. Puede que en algunos casos, si tienes deficiencia de nutrientes, te haga falta el nutriente, como por ejemplo el caso de los vegetarianos y veganos. Si ustedes se dan cuenta, las personas que son vegetarianas y veganas tienen unas características particulares que cuando tienen deficiencias de nutrientes, que es muy normal que tengan deficiencia B12, de hierro, de B9, en algunos de los casos que son nutrientes que son incluso vitamina D y omega 3, que son nutrientes que se encuentran más fácilmente en la proteína animal. Entonces, estas personas obviamente empiezan a tener unas características en su cuerpo de que se les cae el pelo, se les debilita la piel, se ven más envejecidas, se arrugan con mayor facilidad, incluso el color y la tonalidad de la piel cambia. ¿Por qué? Pues porque la síntesis de colágeno no se hace de forma adecuada porque estos nutrientes intervienen también en este proceso, sobre todo la proteína y los aminoácidos intervienen en el proceso de conjugación, de absorción y de síntesis de colágeno en el organismo. Entonces, por eso ustedes ven unos cambios físicos, tanto en pelo, piel y características físicas en las personas que son vegetarianas y veganas, cuando no hacen una alimentación de forma correcta. No quiere decir que una persona que sea vegetariana o vegana no pueda llevar una alimentación saludable, debe hacerlo, pero sí o sí requiere una asesoría nutricional para poder que todos estos nutrientes se absorban de una forma adecuada y tenga toda la administración de nutrientes que la persona necesita. Ahora bien, en el caso de los minerales, hay nutrientes que se absorben con mejor facilidad que otros. Ahora bien, en nutrición hay un concepto que se llama la visión de túnel de la nutrición. Hoy en día no tratamos la nutrición como hierro, entonces damos hierro. No funciona de esa manera, porque la nutrición es un conjugado de muchas acciones que interviene. La disponibilidad, es decir, que tú tengas más hierro en la dieta, pero también tu microbiota y tu síntesis del nutriente. Para darles un ejemplo, tú puedes consumir hierro, pero puede que no estés teniendo un precursor, como por ejemplo la vitamina A dentro de tu alimentación y lo que te falte sea vitamina A. Entonces, en este caso, las suplementaciones de vitamina A no de hierro. Entonces, muchas veces a nivel terapéutico y a nivel clínico, cuando hay una deficiencia de un nutriente, lo que hacen mis colegas o los médicos o cualquier profesional de la salud que esté involucrado en el tema de la nutrición, es recomendar suplementar con este tipo de nutrientes. Entonces, muchas veces esta suplementación se hace erróneamente y está generando, es una sobredosificación sobre un nutriente que no se requiere. Entonces, ¿qué debes hacer? Revisar tu microbiota, revisar otros nutrientes que están relacionados con el nutriente que no está. En este caso, el hierro, que es lo que estamos tomando de ejemplo. Deberíamos revisar B9, B12, vitamina C, vitamina A, que están involucrados en el proceso de obtención y síntesis del hierro, y así con los otros nutrientes. Para el caso de los aminoácidos, las personas que consumen muy baja cantidad de proteína, la proteína, si tú tienes una deficiencia de aminoácidos, es muy importante que la consumas con el estómago vacío. Preferiblemente, el estómago vacío, tu cuerpo, en presencia del ácido clorhídrico del estómago, va a absorber este nutriente muchísimo mejor. Asimismo, en presencia de vitamina C. La proteína y la vitamina C son coayudantes en el proceso de absorción. Así que si tú consumes los alimentos, como la gran mayoría de las personas, que consumes tres comidas al día como mínimo, asegúrate que si tienes alguna deficiencia, estén presentes la vitamina C en el momento que consumas la proteína, y sobre todo si tú eres vegetariano o te gusta el consumo de proteína más bien baja. Adicional a eso, hay algunos nutrientes o hay un concepto que se llama antinutrientes, y esto apareció por la cantidad de fibra o folatos dentro de la alimentación cuando se consumen grandes cantidades de fibra. Por ejemplo, ¿cuáles son los vegetales fibrosos? Vegetales, por ejemplo, de hojas verdes, alimentos muy integrales. Entonces, cuando las personas tienen una dieta muy alta o esas personas que les gusta tomar muchos batidos, batidos de vegetales, batidos de api, donde hay muchos vegetales con la alimentación, la recomendación es que este tipo de batidos o este tipo de alimentación se haga lejos del consumo de un mineral, sobre todo si uno se está suplementando, porque algunos minerales intervienen con la absorción del calcio, del hierro, del fósforo. Por esta razón se les llama antinutrientes, y estos antinutrientes son oxalatos, fitatos que están presentes en los vegetales. Entonces, ¿eso quiere decir que tú no debes mezclar vegetales con proteína? No. Nosotros en un almuerzo normal, en un desayuno normal, mezclamos proteínas, grasas, carbohidratos, incluso vegetales. Mezclamos, si hay una buena disponibilidad de todos los nutrientes, no vas a tener ningún problema. Esto sobre todo si tú te estás suplementando con un objetivo particular. Por ejemplo, el consumo de magnesio de este mineral es ideal que lo consumas en las noches y lejos de las comidas. ¿Por qué? Porque por las noches y sin presencia de otros alimentos, tiendes a tener una mejor absorción. Así mismo, los probióticos. Los probióticos se absorben muchísimo mejor si no tienes presencia de otros nutrientes que puedan interferir con el proceso absorptivo. Entonces, los probióticos, por ejemplo, que son microorganismos activos, vivos, deberían consumirse sin la presencia de otros organismos que puedan generar fermentación, malestar, o incluso puedan matar el proceso de activación de estos microorganismos. ¿Qué es importante que tú sepas? Que a través de la nutrición tú puedes obtener la gran mayoría, una alimentación variada, saludable, con consumo de vegetales, de fibra en tu alimentación. Si tienes buenos hábitos, si no consumes alcohol, puedes tener una buena administración de nutrientes y de vitaminas, sobre todo, sin necesidad de suplementarte. Ahora bien, si tienes una deficiencia particular, si quieres optimizar tu cuerpo, si quieres hacerlo biohacking, está súper bien que te suplementes, pero hazlo de forma asesorada y que sepas que ese nutriente que estás consumiendo no vas a perder el dinero. Porque si tú consumes un suplemento y no lo absorbes de forma correcta o tu microbiota no está en las condiciones adecuadas, pues eso no va a generar el efecto que requieres. O, por ejemplo, muchas personas compran suplementos, suplementación en las dosis inadecuadas. Entonces consumes un montón de suplementos y lo que realmente estás consumiendo son excipientes que vienen en las cápsulas de esa suplementación. Así que asesórate muy bien, no te sobredosifiques en suplementación porque ciertas vitaminas como las liposolubles tienden a acumularse en el organismo y te pueden llegar a causar toxicidad en dosis muy, muy altas. Entonces esto debemos vigilarlo, asesórate y garantiza que estés consumiendo estos nutrientes con la información que te acabé de dar. Si te sirve esta información, si conoces a alguien que esté sobredosificándose, que esté tomando muchísimos suplementos en horas inadecuadas, por favor, mándale este video y no te olvides de suscribirte en este canal que vamos a seguir publicando información de valor. Yo soy Diana Castillo, soy nutricionista y epidemióloga y te educo en nutrición para que no tengas que medicarte. Gracias.